Muy buenas pintores, hoy tengo un vídeo muy especial, ya que os quiero comentar que la empresa Harvard Stimpeak, que son uno de los patrocinadores de este canal, tiene un servicio para construir vuestro propio aerógrafo. Os estaréis preguntando qué es esto. Pues si entráis en su página web, que lo tenéis en la descripción de este vídeo, podéis construir vuestro propio aerógrafo. Hace tiempo me enviaron este. Tiene las características del Infinity R Plus y el cuerpo del Evolution R Plus. En este vídeo os voy a enseñar su manejo y para ello voy a usar una mini de Private Press, esta en cuestión. Así, si ya estáis listos, ¡vamos a por ello! Empezamos. Aquí ya podéis ver la mini imprimada en negro. Y ahora os voy a enseñar el aerógrafo customizado que me envió la empresa Harvard Stimpeak. Este aerógrafo tiene las características del Infinity R Plus y también del Evolution R Plus, sobre todo los materiales, ya que es de aluminio al cuerpo y no pesa nada. Este aerógrafo también incluye el sistema Quick Fish y ¿qué significa eso? Pues que controla el flujo de pintura, es decir, cuanto más lo cerremos, el flujo es más pequeño. Ya podéis ver aquí en el cancillo que no va hacia atrás, pero si lo abrimos el flujo es más amplio. Este grafo para principiantes va genial. Pesa poquito y va de lujo a la hora de pintar nuestras mini de 28 milímetros. Voy a aplicar el color base con el color Como siempre, agito bien el color, lo pongo en el blister y añado agua. A ser de modo el color, no hace falta añadir cine, pero si queréis añadir cine, no pasaría nada. Removemos bien hasta conseguir la dilución perfecta. Lo ponemos dentro del aerógrafo, comprobamos, siempre comprobar, lo tenemos ya listo y ahora aplicar el color base y también las primeras luces. Fijaos muy bien cómo me acerco. Este aerógrafo tiene la aguja de 0,15 milímetros, es súper fino, no podemos acercar mucho y darle ligeros toquecitos al gatillo. Así tenemos una mayor precisión y voy aplicando las luces. Me estoy centrando en el pecho, en el casco, sobre todo en las zonas más altas. Los que sois novatos, pues si os resulta muy complicado tener esa precisión, pues como dije en la introducción, este aerógrafo tiene el sistema QuickFish. Lo bloqueáis y ya tenéis una mayor precisión. Aquí ya podéis ver el primer paso terminado. Paso número 2. Si yo era con el gris Londres le voy a añadir un poquito al color que tengo en el bistec, que es el gris basalto. Añado agua y a remover. Si tenéis dudas de la dilución para el uso del aerógrafo, aquí os dejo un vídeo donde explico eso. Voy a aplicar la siguiente capa de luz. Me acerco también bastante. Sin ningún miedo. Fijaos muy bien el recuadro. Como doy toquecitos en el gatillo. Así voy marcando las luces muy despacio y con mucha precisión. Como dije en el anterior paso, si os resulta difícil, pues bloquear el recorrido. Así solo tenéis que presionar hacia abajo y hacia atrás ya tenéis bloqueado. Entonces os resultará mucho más fácil. En esta capa de luz estoy aplicando las luces más pequeñitas, no tan amplias como en el anterior paso. Muy importante ir buscando el contraste. Fijaos muy bien que son capas muy finas, pero a insistir en la misma zona el color es más vivo. Esta Mini va perfecta a la hora de pintar con el aerógrafo. Es una figura amplia, sin muchos recovecos, así que nos resultará mucho más fácil manejar el aerógrafo con una Mini así. Ya cuando la Mini se estanca una postura como de corriendo, agachadas, es mucho más complicado el uso del aerógrafo. Pero una figura que está de pie con los brazos estirados va perfecto para manejar bien el aerógrafo y para practicar. Aquí ya podéis ver las segundas capas de luces aplicadas. A la mezcla anterior le voy a añadir un poquito de azul gris claro. A ser de model color, añado agua hasta conseguir la dilución perfecta. Removemos bien y para adentro y ahora comprobar siempre os recordaré que antes de pintar comprobar un papel o en la mano. Y ahora fijaos muy bien, me acerco bastante ya que esta iluminación va a ser muy precisa y muy pequeñita. Fijaos muy bien como presiono el gatillo a tic 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 tic. Y si os resulta difícil bloquear el recorrido. Así os resultará mucho más fácil de pintar. Primero presiono muy suave y cuando ya lo tengo controlado pues ya voy presionando más. Y así voy aplicando capa tras capa. Aquí ya podéis ver las luces terminadas y vamos ya para el siguiente paso. Fuera de cámaras terminé de pintar la armadura. Usé el pincel por eso no lo grabé ya que este vídeo es para explicar el manejo del arógrafo. Pero no os preocupéis, solo pinté las aristas y luego apliqué unas sombras con negro. Ahora voy a pintar la tela y para ello voy a mascarar las partes negras. Voy a usar la cinta de mascarar. Hice un vídeo hace tiempo sobre cómo usarla. Aquí os lo dejo. He mascaro porque como dije antes voy a pintar la tela y no quiero manchar las partes ya pintadas. Uso la cinta de mascarar de Vallejo y con cúter la corto y voy tapando las zonas negras. Las partes de las placas justas en el faldón uso BlueTag. Súper fácil lo apoyo y ya así lo protejo. Para el color base voy a usar el color rojo-negro. Como siempre lo diluyo y para dentro del arógrafo. Compruebo y ahora aplicar fines capas. Voy a aplicar más capas en la zona más alta y en las zonas más bajas pues menos capas. Porque como digo siempre cuantas más capas le des a la misma zona el color se vuelve más intenso. Aquí no hace falta mucha precisión entonces podéis poner el flujo de pintura más abierto. Es solo aplicar como una especie de color base insistiendo sobre todo en la zona más alta. Aquí ya podéis ver el resultado. Paso número 5 y ahora con el rojo mate voy a aplicar las primeras luces. Pues al color anterior le añado un poquito el rojo mate. Está un pelín espeso pero no pasa nada. Esto se arregla con agua. Removemos hasta conseguir la dilución perfecta. Tengo listo y ahora aplicar las primeras luces. ¿Dónde las aplico? Pues como podéis ver en las zonas superiores. Fijaos que me acerco a una distancia también bastante cerca. Y voy aplicando finas capas. Fijaos en el movimiento del arógrafo. Lo uso como si fuera un pincel como a trazos. Algo muy suave para ir cubriendo todo muy bien. Fijaos en la parte de abajo que tiene tono más oscuro. Ahí no le estoy aplicando esta iluminación. Lo estoy aplicando en las zonas superiores. El color rojo es un color complicado a la hora de pintar. Ya que una vez seco pierde intensidad. Así que tenemos que insistir bastante. Pero hace tiempo hice un vídeo de cómo pintar rojo. Aquí os lo dejo. Os explico un truco muy bueno para pintar un rojo mucho más rápido. Pero lo tenéis que ver. Fijaos ahora la intensidad. Pero fijaos en el bote que es más intenso. Así que voy a aplicar más capas. Para que el rojo sea más intenso. Música el resultado final y ya vamos para el siguiente paso voy a añadir un poquito de naranja a fuego a la mezcla anterior para darle un poquito de intensidad ya que el naranja contiene amarillo nos va a dar luminosidad muy bien y para adentro este paso va a ser muy preciso sobre todo en las zonas más altas ligeros toquecitos veis que me acerco bastante ya que necesito una mayor precisión aquí ya puedes ver el resultado final fuera de cámaras pinté los recovecos con rojo y ahora con el rojo transparente voy a aplicar el osl en esas partes lo pongo dentro de arógrafo y le añado agua no grabé ese paso ya que es muy fácil y la pintura también es bastante líquida los transparentes de vallejo bueno para hacer los l es bien sencillo voy a la zona que quiero crear el efecto y voy presionando el gatillo muy suave ya que la pintura es muy líquida y si presionamos muy fuerte se va a esparramar por todo no queremos eso queremos aplicar este color como si fuera una veladura así que voy despacito para ir velando esas zonas que quiero fijaos en la mano como voy creando el efecto y luego en además partes donde están los recovecos en rojo aplico una veladura muy suave este paso marca mucho la diferencia ya que vamos a conseguir que el negro tenga este tonillo rojizo muy chulo si no va a quedar un negro sin ningún juego aquí ya podéis ver el resultado final con su pena pintada y espero que el vídeo os haya gustado mucho resultado final cualquier duda que tengáis sobre el proceso lo podéis dejar en los comentarios para terminar me gustaría hacer un sorteo que hace tiempo que no realizo uno voy a sortear en esta ocasión el libro que escribí para redgrass games un libro muy chulo sobre todo para los principiantes como podéis ganar este libro pues tenéis que dejar un pedazo de like a este vídeo y dejar un comentario acerca de vuestra opinión en este vídeo algo muy fácil anunciar el ganador el próximo viernes en la sección de comunidad por último si queréis conocer otros productos que uso lo podéis ver la descripción de este vídeo y también lo podéis conseguir en estas tiendas chicos pintad mucho y nos vemos en el siguiente vídeo y